Plan Éxodo desde Popayán. Rotundo éxito, dice la policía. Los uniformados por aire y tierra vigilaron los desplazamientos de los miles de turistas que visitaron la capital del Cauca. Durante Semana Santa, policía logró la captura de 56 personas en Popayán, 48 en flagrancia y 8 por orden judicial. Son acciones para generar zozobra y temor entre la comunidad en rosas por parte del ELN, dice comandante de la 3ª División del Ejército. El tráfico a esta hora fluye normalmente por la vía internacional, asegura. Es de aclarar que uno de estos artefactos contenía un detonador. A esta hora fluye con normalidad el tránsito por la vía Panamericana. El drama de los productores de fresa en Uyucos, Sotará, ante afectación de las vías por la ola invernal. Nos está tocando desafortunadamente botar el producto de la fresa y pues si no hay una pronta solución, estamos a pérdidas. En Suárez, Cauca, fuerte granizada causa daños a cultivos de pan coger. En Popayán, policía metropolitana publica cartel de los más buscados. Hay recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que permita su captura. 19 computadores de 23 que fueron hurtados de la Fundación Universitaria de Popayán Food fueron recuperados por la policía metropolitana. Una persona de nacionalidad venezolana fue capturada. Cada computador tiene un costo de 11 millones de pesos. Incendio ocasionó pérdida total de dos viviendas en Popayán durante el fin de semana. Unidad de Gestión del Riesgo llegó con ayudas para los damnificados. Ahora en Popayán, Mascotas Sanas Veterinaria, el centro especializado para su mascota. Consultas, hospitalización, vacunación, desparasitación, laboratorio, esterilización a precio de campaña. Mascotas Sanas Veterinaria, con servicio de guardería, peluquería canina y felina. Estamos ubicados en la calle 70, número 935, Bello Horizonte. Contactos 310-472-2250.